No deben olvidarse ustedes que yo he salido de la fila de este pueblo trabajador, que se porfuele en el valor del taller y en el valor del trabajo y que soy una mujer argentina que sueña por la felicidad de nuestra argentina. Yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Me queman el alma, me duelen mis carnes y arden mis nervios. Es que la mostre este pueblo. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo, como en tema nacional.